Música Todas las promesas debemos irán contigo Porque te vas, porque te vas Y este es el que representa Dímelo Checo Y Jansi Flores En Nueva York Puro sabor El Pirata En Queens Nueva York Y la VIP Hoy en mi me da una día el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Como que la noche despelle pensando en ti Y en mi reloj todas las horas que pasará Y en mi reloj todas las promesas debemos irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Todas las promesas debemos irán contigo Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Estrellas de la cumbia Brian Espinosa Y los poderosos de la copia Charly Morales Charly Morales Sonido mafioso Hoy en mi reloj todas las promesas Hoy en mi me da una día el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Como que la noche despelle pensando en ti Y en mi reloj todas las horas que pasará Porque te vas Todas las promesas debemos irán contigo Te olvidarás Te olvidarás Todas las promesas debemos irán contigo Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Todas las promesas debemos irán contigo 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 Todas las promesas debemos irán contigo